El que sabe la mangolina es el rubiote que está con nosotros, así comenzamos el programa Master, me querían ponchar, le cambié la himno, rubiote, rubiote Sé que en la disco tú eres asesina, quiere que suelte el mambo que te explote la bocina Cuando tú lo bailas sube tu adrenalina y quiere que yo te toque, que te toque la mangulina Sé que en la disco tú eres asesina, quiere que suelte el mambo que te explote la bocina Cuando tú lo bailas sube tu adrenalina y quiere que yo te toque, que te toque la mangulina Este ritmo que tú lo bailas, este ritmo que te fascina, que tú quieres que yo te toque Que me toque la mangulina Este mambo del guerra adentro que le gusta a toda la vecina, que tú quieres que yo te toque Que me toque la mangulina Agarra la soja a la mina, a la que se encuentre por la cortina Agarra la suelta del mambo, que eso es lo que le fascina Mereña, pambi, chao, que se escucha por las esquinas Y ella quiere que yo le toque, me toque la masculina Agarra y métela, baila este mambo, vamos mi niña Vaya a agarrarte ese, agarra y métela Baila este mambo, vamos mi niña, vaya a agarrarte ese Si no he llegado, desde el Cibao Pa' que tú bailes mi ritmo bien apandichado Ritmo bien tocado, con un buen tumbao Con la güiri, la tambora y el tembo al lado Así que báilalo, cántalo, muévelo, como hizo y venga fincao Que todo el mundo que esté bailando, que lo baile bien sobao Que se pare la gente del party, que nadie quede sentao Porque aquí se va a bailar la mangulina del Cibao Sé que en la disco tú eres asesina Quiere que suete el mambo que te explote la bocina Cuando tú lo bailas, sube tu adrenalina Y quiere que yo te toque, que te toque la masculina Sé que en la disco tú eres asesina Quiere que suete el mambo que te explote la bocina Cuando tú lo bailas, sube tu adrenalina Y quiere que yo te toque, que te toque la masculina Me subo al escritorio y lo bailo en la oficina Me pongo un bikini y lo bailo en la piscina Me subo a tu carro cuando estoy en la martesina Me pongo loca cuando bailo mangulina Pígame un ojo y cojo la seña La mangulina si baeña Pígame un ojo y cojo la seña La mangulina si baeña Pa' las mujeres caribeñas Agárrala y métela Pa' lo curo Báilete el mambo Pa' lo curo Vamos mi niña Pa' lo curo Vaya a agarrarte ese Agárrala y métela Pa' lo curo Báilete el mambo Pa' lo curo Vamos mi niña Pa' lo curo Vaya a agarrarte ese Sé que en la disco tú eres asesina Quiere que suete el mambo que te explote la bocina Cuando tú lo bailas sube tu adrenalina Y quiere que yo te toque Que te toque la masculina Este ritmo que tú lo bailas Este ritmo que te fascina Que tú quieres que yo te toque Que te toque la masculina Este mago de tierra adentro Que le gusta a toda la vecina Que tú quieres que yo te toque Que te toque la masculina Muevelo abajo Mano pa' arriba Sigue le dando golpe de barriga Baja la mano Vuelve pa' arriba La masculina A ti te motiva Muevelo abajo Mano pa' arriba Sigue le dando golpe de barriga Baja la mano Vuelve pa' arriba La masculina A ti te motiva Muevelo abajo Mano para arriba Sigue le dando Vuelve para arriba Baja la mano Vuelve para arriba Tú lo que quieres Que me toque la masculina Bactoni, el seis, seis Lincoln, Jessica, Jessica Me llama, termine Y suña aceite Jumbo, barbiote, rubiote Ya disfrutamos de su talento Uno de los pioneros en cuanto al género urbano se refiere No solamente en Santiago, sino también en toda la República Dominicana Rubiote, bienvenido y buena noche Buenas noches, estoy contento de un programa tan prestigioso Me hiciera la invitación y estamos aquí gracias a ustedes Vienes a traer lo nuevo Siempre tienes la inventividad en tus proyectos Y te inmiscuyes no solamente en género urbano Sino que también ya te hemos visto involucrado en distintos géneros Y en esta oportunidad no es la excepción Así es, traemos un tema nuevo Tenemos unos cuantos temas nuevos Pero vamos a entrenar uno Que se llama el sueldo cebolla Que es algo bien dinámico y bailable Y bien divertido Espérate Barájamelo Barájamelo más despacio El sueldo cebolla Me explicas, me desglosas el concepto Si, tu sabes que eso se pegó mucho aquí en el país Sueldo cebolla Sueldo cebolla Lo que te lo dan De ser tampoco te da ganas de llorar ¿Te parece un amigo mío? Hace la pregunta y no deja hablar Es verdad Ustedes si saben entonces eso no se vaya muchacho No, no, no Aquí no, aquí se gana Por favor Por favor ¿Por favor qué? Por favor, tú eres de aquí Ese precisamente es el tema que vamos a disfrutar a continuación Así es Tú sabes que nosotros hacemos diferentes tipos de temas Hacemos unos que son más románticos, más bonitos Pero en esta ocasión ese es un poco bailable para la discoteca Pero cuenta su historia, tú me entiendes Ok Redes sociales para que el público mantenga el contacto contigo Para seguir al Rubiote es fácil Arroba el Rubiote en todas las redes Síganme ahí, ya ustedes saben Él siempre se está renovando Y hoy, para la producción de Buena Noche Ha venido con un espectáculo especial El Rubiote continúa con nosotros ¡Hola! ¡Gay, Gay! ¡Ah! ¿Por qué que tú lloras? Es que mi jebo cobra muy poco Es que ese tipo lo que tiene es un sueldo cebolla ¿Cómo un sueldo cebolla? Que de tu ver, chequecito, te dan ganas de llorar Tú siempre estás triste, tú siempre estás llorando Porque tu jebo te engoya Te dije que suelte ese tipo en banda Que tiene un sueldo cebolla Tú siempre estás triste, tú siempre estás llorando Porque tu jebo te engoya Te dije que suelte ese tipo en banda Que tiene un sueldo cebolla Cebolla, 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 cebolla Cebolla, 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 cebolla Y eso le pasó a una amiga mía Por el amor a un policía Que ni siquiera le resolvía El sueldo no le daba pa' pagar lo que debía Mientras él vivía trabajando Esa mujer se vivía imaginando Que muchos cuartos iba a cobrar Pero al ver el chequecito se ponía a llorar Cebolla, 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 cebolla. Ya no hay jangueos, el tipo sí está feo. El tipo no tiene cuarto. Eso es lo que yo veo. Búscate un tipo lindo. No buche un tipo feo. Y si no tiene cuarto, entonces sácale el dedo. Pero al fin tu fuji, el tu fuji. Su sueldo no es cebolla, es su sueldo cebollín. No te compras ni unos panties, no te compras un jean Él lo que quiere es montarse su sillín Tú quieres un novio pero que tengas cuarto Tú quieres un marido pero que tengas cuarto Tú quieres un amante pero que tengas cuarto Pero que no cobre un sueldo cebolla Tú quieres un novio pero que tengas cuarto Tú quieres un marido pero que tengas cuarto Tú quieres un amante pero que tengas cuarto Pero que no cobre un sueldo cebolla Tú siempre estás triste, tú siempre estás llorando Porque tú je bote en olla Te dije que suelte ese tipo en banda Que tiene un sueldo cebolla Tu siempre estas triste tu siempre estas llorando Porque tu jebo tengo ya Te dije que suelte ese tipo en banda Que tiene un sueldo cebolla Cebolla, 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 cebolla Ariel, Carlos Benoit, Ari Sky, Carlos Marcelino, producí en Rubiote Studio.